Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Minecraft Story Mod, estoy grabando seguido por si lo han notado, bueno, como sea, vamos a continuar con esta historia porque la verdad me está, no me está poniendo los pelos de punta, pero si me tiene muy intrigado por saber que es lo que está pasando en este mundo tan raro, la verdad, los héroes que hay aquí, y al parecer pues nuestros amigos se van a convertir en unos de ellos, va, así que vamos a continuar bandito. Ok, luego que pedo aquí, hay placas de presión o no hacia ahí enfrente, va, ok, hay unas placas de presión, güey. Jejeje, biche cerdito. Flechas. Ok. Ah, la mierda. Me activamos los pincelos con ese presión. Si podemos saber cómo se aclararlo en otra forma, creo que eso nos hagan la mejor. Si hay un tienda de piscina, tal vez que nos puede hacer algo usado. ¿De qué? No tenemos nada. Todos nuestros recursos y materiales son de casa. Bien, todos los pincencios, vamos a ver qué tenemos que trabajar con nosotros. Tengo algunos de los puentes de la construcción de la noche de la noche. Tengo un poco de flint y un pedazo de estrellas. Todo lo que tengo son un poco de pedernal que tomé después de que esa máquina explotó. Vamos a ver, tengo un poco de flint y steel, un sord, oh, y un poco de estrellas de una espada que pensé que era en el bosque. Estrellas, estrellas, flintas y estrellas. Pilos, pedernal y plumas. Aquí hay un elemento, a ver. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Un arco? Ah, ¿y para qué es el arco? Que la verdad no tengo ni idea. Ah, ok. ¿Y de qué nos va a servir el arco? Flecha. Caña de pescar. Yo creo que caña de pescar sería lo bueno, ¿no? Eh, creo que ya la cagué. Jajaja. Creo que era la caña de pescar. Flint y pluma. Una pluma de pescado, ¿sí o no? A huevo, la pluma de pescado. Y no le doy, ¿no? No seas mamón, ¿le tengo que apuntar más arriba o abajo? Ojo. Uy, vientos, güey. Bien. De acuerdo. El orden de la pesca de pesca está cambiando. Jajaja. El orden de la pesca está cambiando. No hay algo de agua. Esto... debe ser su habitación de los encantamientos. ¿Esto veía como la basura de Ivor? Y ese güey se va por otro lado. ¿Tienes algo útil? No estoy seguro de lo útil, pero definitivamente interesante. Hay mucha historia en este cuarto. Historia, ¿no? En este cuarto. ¡Oh, ok! Aquí va a empezar el desmadre. No, pues es aquí a huevo. No, 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 no. No, 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 no. Y yo estaba este, güey. Estaban autor a su propio fin. Estaban slay a un dragón. ¿Ivor era un miembro del Orden de la Cua? Las historias nunca lo mencionaron. Esto es tan... ¡Gracias! ¡Es un cagudo y un maldito! No un herido. Debe haber una razón por que nunca lo mencionaron. Quizá estaba diferente de la vez. Quizá lo sacaron. Quizá lo sacaron. Man, no puedo creer que te apagaste un miembro del Orden de la Cua. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Esto es tan... ¡Gracias! El Orden no sea lo que pensamos que eran, pero Petra todavía está ahí. Ese monstruo todavía está ahí. Jesse está bien. Tenemos que concentrar en lo que vinimos aquí para hacer. ¿Dónde van estas paredes? Sí, de cuarzo más arriba. Solo hay una forma de llevarlo a algún lugar seguro. Solo hay una manera de encontrar. ¡Ay, eso me estaba secando la garganta! Ahora, esto es genial. ¡Wow! ¿Qué pasó a las paredes? Más como, ¿qué pasó a este lugar? Esto debe haber sido donde se conocían. Entonces, ¿dónde están, entonces? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amulet nos llevaría a la Orden de la Cua. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Puera, entonces! No pasa nada. ¿Es algo que se supone que suceda? Bueno, eso fue un descanso. Hay que haber algo que estamos perdiendo. Vea por aquí y vea si se puede encontrar algo. ¿Qué estás esperando? No, nada, nada. Axel? Yo estaba intentando descubrir dónde se puede encontrar Petra. Bueno, sé que ella va a estar bien, pero yo estaba curioso. Vamos a encontrarla. ¿Qué es el mapa? Es un mapa del mundo del mundo. Esto es mucho mejor que el mapa del Endercon. Órale, si está choncho, eh, su mapa. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar con este güey. ¿Tienes algo interesante en ese libro? La única cosa que he encontrado hasta ahora es que el amulet fue usado para traer las posiciones de los miembros del orden. Y, ¿es que menciona cómo? Es menos técnico y, bueno, más histórico. ¿Estamos en el templo del orden de la cinta? El templo actual de la orden. ¿Quién hubiera pensado eso, eh? Un montón de pequeños pueblos como nosotros, se juntaron en una aventura como esta. Sí, es bastante malo. Solo espero que todos lleguemos a la otra parte en una pieza. Mirar a... No, va hacia el mapa este, wey. Oh, qué la canción. A ver a los interruptores, a ver qué pedo. Wow. Y qué chingados tengo que hacer. Ok, tengo que iluminar todos. ¿No? Aquí... Oh, ok, ya. ¡No! Maldito imbécil. Ok, ya está. ¡Wow! ¡Oh! Y ahora tengo que ir al pedestal y poner el pinche amoleto, wey. Ah, claro. Es un poquito tedioso moverse así, pero bueno. Pon el... Pon el amuleto ahí, no seas idiota. Es lo mismo que el amuleto. Ay, wey. Ha, sorry. Estaba tomando agua. ¡Eso es muy increíble! Como construyeron esto? ¿Cómo consideran esto? Ahora estoy impresionado. Esto parece como algún tipo de sistema de traje. Es el orden. Está mostrando dónde están ahora mismo. Mira, no sabemos suficiente de cómo funciona esto. Quizás el amulet solo traje a ellos cuando están en la superficie. O quizás no funciona cuando están en la nether. Tenemos que ir a lo que sabemos. ¡Ah! Se ha acabado el tiempo. Si solo hay dos heróis, sabemos lo que tenemos que hacer. Petra está confiando en nosotros. Esa estorba todavía está ahí. Sabemos que Gabriel está tratando de decirnos algo. Tenemos que encontrar el orden de la estona. Pero solo hay dos heróis. ¿Hay solo dos miembros del orden? Dice que Sorin estaba desaparecido. Eso se encuentra a Magnus. O a Elagard. Bueno, vamos a irnos. No voy con ustedes, chicos. Tengo que quedarme aquí. Si se conoce a Petra, probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Ella todavía está ahí. Ella tiene que estar. Pero si no lo hiciera. No digas eso. Axel, Jesse está bien. Petra podría estar... ...se desaparecido. Si hay una pequeña oportunidad de estar vivo, tengo que quedarme. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a hacer que este lugar seguro antes de la noche. Este templo es bastante grande, though. Si vamos a tener la oportunidad de fortificarla, voy a necesitar un poco de ayuda. Si, uh... quizás uno de ustedes pueden volver conmigo. Parece que Olivia va a tener usted totalmente covered mientras me y Jesse va a encontrar Magnus. ¿Va a encontrar Magnus? ¿Va realmente crees que ese es lo que va a ir? Nosotros necesitamos Elagard. Ella es la granja de ingeniería mundial. Ella va a descubrir una manera de evitar esa cosa. Nosotros intentamos destruirla. Y cuando se trata de destrucción, Magnus es el maestro. Estás una persona inteligente, Jesse. Y obviamente, la cosa inteligente que hacer es ir a Magnus. Yo... Creo que Axel me decía Elagard ahí, Jesse. Uh, no. No creo que lo hice. Estoy bastante seguro que Axel me decía Magnus. Jesse, el punto es que deberías ir a Elagard. Es probablemente la mejor decisión. Tienes que venir conmigo. Eres mi mejor amigo, Jesse. ¿A quién escogeré? Como siempre. ¿Magnus o Elagard? Esto es más de una llamada de corazón. Tenemos que asegurar que vamos a hacer esto. No vamos a conseguir un segundo golpe en esto. Pero el rojo es poder. Así que vamos por el rojo. Olivia, tú y yo vamos a Elagard. ¡Guau! Axel, estés aquí con Lucas y tengas el lugar pronto para un pecho. Ya, ya, le hice el paro grandote. Ahora vamos con la chica, ¿no? ¿Estoy justo aquí? Vamos Axel, por la pena de Petra. Bien, lo haré. Por Petra. Lo tomaré. El rojo aparte porque está en Islas. Ahora qué pedo. Tormenta Wither. Yo no entiendo cómo vamos a detener a esa madre, güey. Ese pinche monstruote, cómo lo vamos a detener. No entiendo, güey. La próxima vez. En Minecraft Story Mode. Jesse y Olivia regresan a la nether. Intentos en encontrar a Elagard. El ingeniero de Redstone. Y se encuentran en un lugar de maravillos mecánicos. Hay güey. Son como episodios de televisión, ¿no? Hay güey. Son como episodios de televisión, ¿no? Un creador brillante brillante. En el gran estómago crece, consumiendo todo en su espetáculo. El tiempo está saliendo para nuestros héroes intrépidos. Nosos intrépidos héroes. ¿Mandaste a Rubén lejos o se quedó contigo? ¿Salvaste a Lucas o avisaste a Gabriel? ¿Intentaste salvar a Petra o Gabriel? Que la chingada. ¿Impediste Lucas dejar a Kugio? No. ¿Elegiste a Elagard o a Magnus como tu primer destino? La orden de la piedra. Además de tus opciones en línea. ¡Ay, no mames! O sea, te lo van contando todo. La orden de la piedra. Y ya, terminamos el juego. Ya, maldita sea. Nos vamos con el segundo episodio, ¿no? No, gracias. Ahorita no. Ahorita no, joven. ¿Ya puedo jugar al segundo episodio? Se requiere asamblea, menú anterior. ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? Menú anterior, archivos guardados, rebobinar. ¿Qué es esto? Ah, no, no entiendo. ¿Qué hay acá hacer? Ok, el último lugar donde buscas. Ah, ok. Un bloque y un lugar difícil. Ok, ya entiendo, banda. Se va actualizando el juego poco a poco y te van dando los episodios poco a poco, güey. Ah, qué loco, banda. Ah, qué loco, banda. ¿Cómo ven? Ok, si ya terminaste esto, tienes que esperar a que se actualice, que te manden la actualización para poder continuar con el siguiente. Pues bueno, banda, hasta aquí voy a dejar este episodio. Ya sé que fue la mitad de un gameplay normal aquí en el canal, pero pues bueno, vamos a esperar hasta que esté el siguiente episodio, que sería el episodio 2, para poder continuar con la historia, bandita. Bueno, espero que les haya gustado, no olviden recomendarme y suscribirse es gratis. Nos vemos en la próxima, bandita.